...cuatro años atrás. Y otro problema que seguramente va a haber algo de... ...que está en marro de las empresas. Bueno, en esa... ...se desvía... ...cara, un poco... ...que me envía a viento para su asalto... ...cosa que entiende, ¿no? ...el barrio va a trabajar en la escuela y vuelve al barrio. ...arraigado en la fe, esperanza y caridad. Que tú mismo...